G, 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 G Ta pomping, ta pomping, ta pomping, ta pomping, ta pomping, ta pomping, ta pomping Pompin' Pompin' Pa' tu los siglos Sola Franca Padrino Go Nos volcamos el mingo, somos de Santo Domingo en pinta y gozando de lunes a domingo Pila de carro, vaina bacana Después lo plata hasta punta gana Prendiendo los vanos importados de La Habana Haciendo en el barrio lo que nos da la gana Usando tenis con chacabana Cerrando el party siempre por la mañana Así es que vivimos plátanos con racimo El robo puro no lo bebimos Los mujerones ya no lo dimos Y con los haters panitas dividimos No me dejo tona, yo soy latino Yo soy católico de pan y vino Con Magic One yo lo combino Gastando dinero sin parar en los casinos Oye, lobo, bajamos asesino Con el suave al capón y al estilo al pachino Vida de rico bebiendo cappuccino Llevándonos de idioma, seguen el camino Esto es para la blanca Para la morena Para los latinos que no tienen frontera Esto es para la blanca Para la morena Un solo idioma Una sola bandera Y le dé, mami, mami, dale ahí 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 Yo cocino como el propio diablo Ya tú sabes Acabo con Ocáncer Acabo con Arcalés Me atraco como un bar Se la pago cualquiera Y camino como una pantera Mi cartera Es sin bandera Mi letra en tu mezcla Cuenta mil papeletas Te digo mil por cada letra Saca tu calculador Amén La mamá Armaggio sorprende Con lápiz consciente La mami se enciende Para el hotel Soy ilegal como Vladido Gel Millonario loco de este Pompey Ponte pa' romperte suavecito A la república se la dedico El duro Magic One El negrito DJ Lobito Sápenos de aquí Esto es para la blanca Para la morena Para los latinos Que no tienen frontera Esto es para la blanca Para la morena Un solo idioma Una sola bandera Y le de mami Mami Dale ahí Y le de mami Mami Dale ahí Y le de mami Y le de mami Mami Dale ahí Padrino Yeah Yeah DJ Lobo Mr. Factor Music Lobo La biconsciente Rick Flex Fritiguerito Sosa Pulido Fulida Yeah Padrino on the mix Magic One Let's go Lápiz Consciente Big Pity Wish Black Negro Cezal Es Kino Free Richie Rich Free Jeffree Free Cola Free Popola La 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 Es K Y el Gucci Prada Boom 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 Magic Pa' que se lo gocen Los latinos Fulg Chau Gracias por ver el video.